En el rumbo a la Habana estoy, salí de varadero Por mucho que quise volar directo a rancho bollero Para poder llegar a mi Habana Y verme rápidamente en los brazos de mi amada Pasear por el malecón y llegar a Galeano Gozarte la sabrosura del ambiente bien cubano Yo quiero disfrutar de mi Habana Y dejan que me envuelva en la música cubana Porque la Habana tiene un ambiente diferente Oye, envuelvete Y por eso me quedo aquí en la Habana La Habana es su majestad maravillosa Ay, tan hermosa Y por eso me quedo aquí en la Habana Yo quiero rumbear en la Habana Pero en sus callegones gozarte la diva el mambo Disfrutar de sus zones Yo quiero disfrutar de mi Habana Y dejar que me envuelva en mi música cubana Y me haga nadie Lo malo que tiene la vana es lo bueno que se pone A la hora de bailar, a la hora de gozar Lo malo que tiene La Habana, es lo bueno que se pone Lo bueno que tiene La Habana Oh, oh, oh La Habana, pero que rica La Habana Lo malo que tiene La Habana, es lo bueno que se pone Lo bueno que tiene La Habana No le van a imaginar, no hay tenido mamá ¡Vamos! ¡Qué voy a estar para La Habana! A mí no me toques campana Si yo te caliento La Habana A mí no me toques campana Si yo te caliento La Habana A mí no me toques campana Si yo te caliento La Habana A mí no me toques campana Si yo te caliento La Habana A mí no me toques campana Si yo te caliento La Habana Soy yo, soy yo, como yo no hay tres Seguro, como yo no hay dos Que como yo no hay ninguno Soy yo, soy yo, soy yo, como yo no hay tres Canta como yo, como yo no hay dos Y lo hace el eco Soy yo, soy yo, como yo no hay dos Y lo hace el eco Soy yo, como yo no hay tres Y lo hace el eco Soy yo, como yo no hay tres Y lo hace el eco Eso te lo dije yo, que no me iba a morir, que todavía estaba aquí Como yo no hay tres, como yo no hay dos Que como yo no hay dos, como yo no hay tres, como yo no hay uno, como yo no hay ninguno Como yo no hay tres, como yo no hay dos Baila como bailo yo, baila como bailo, acereto Como yo no hay tres, como yo no hay dos ¡Ay! ¡Prepare! ¡Apulquen! ¡Fuego! ¡Fuego, caballero! ¡Mira cómo viene esa trompeta, caballero! ¡Ja! ¡Rompela! ¡Rompela! ¡Que de aquí para La Habana! ¡Que de hecho de Cuba! ¡Y voy a usar algo a mi gente en La Habana! ¡Seguro! ¡Seguro!